La tiene Machin, va llegando Cabrera también sobre el sector derecho. Machin, Cabrera, Cabrera para Machin, Barrios por adentro, llega Batallín y centro para Barrios. Señores, habrá tiro de esquina que favorece otra vez al bicho de la Paternal. Ahí va sacando en el fondo el jugador Abete. Buena triangulación entre Machin, Macalister y Cabrera. Para debordar, lo que le falta a argentinos es una precisión, una claridad mayor en ese último pase. Para encontrarlo a Barrios o a Batallín entrando por el segundo palo. Vamos a meter Macalister, señores. Va Alexis, se queda Cabrera, la quiere Barrios. Centro pasada. Batallín. Gol. De argentinos, a los 22 minutos. Lindo, hermoso, cabezazo, frentazo de Batallín y para poner el primer argentino. Es uno, independiente cero. Pedíamos precisión, pedíamos la cabeza de Batallín y bueno, todo ocurrió en esta jugada. Excelente el centro de Alexis Macalister. Batallín y que empuja al número 4, a Tumbessi. Lo necesario como para hacerse del espacio. Meterle el frentazo. Nada pudo hacer Acevedo, estaba muy cerca. Batallín y a través de la pelota detenida, Argentinos Juniors saca la pelota. La quiere salvaje. La pedía metiéndose en diagonal. La toca Gallo ahora. Sube Trepo. Viene Gallo. Mirá, Pacheco va al segundo palo. Centro. La pasa bien argentinos ahora. Trepo va. Pisco, ¿qué quiere? La pelota para atrás. Salida de Macalister. La va tirando con envío largo, buscando la posición de Barrios. Va cerrando. Tumbessi. Tumbessi. Viene Pacheco. Viene Pereira. La metiéndose para Pacheco. Lo tiene. Tiene el empate Pacheco. ¡Pacheco! ¡Gol! La independiente de Chivilcoy a los 11 con 40. Sorprende Pacheco, señores. Lo empata. Independiente argentinos 1. Independiente de Chivilcoy. Uno lo hizo Pacheco. Mirá cuánto espacio que tiene Independiente de Chivilcoy en esa mitad de la cancha donde yo no estaba allí. Perdió dinámica. Perdió contacto con la pelota. Perdió protagonismo. Argentino Junior. Lo tomó Independiente de Chivilcoy. Que no es una jugada aislada. Lo viene presionando en todos estos 12 minutos de juego. Y aquí tú, preste. Cuando venís bien. Cuando Picholici tiene un gran partido. Un tiro libre tal vez es una gran chance. Acá sabe él que no hizo un buen segundo tiempo cuando ingresó. Y el tiro libre es todo un reflejo. Estamos en la Copa Total Argentina. La pelota afuera, señores. Hay un nuevo lateral. Se apura, argentinos. 48 del segundo tiempo. Se acaba. Hasta ahora vamos a los penales. El envío largo para Barrios. González. Viene Macalete. Para vos, Fretes. Gol. Argentinos. A los 48, te dije. Algo más iba a haber. ¿Qué tengo que hacer para que me crean? Argentinos 2. Independiente 1. Lo hizo Macalester. Con esta fórmula del pelotazo largo. Casi desesperado el cabezazo. No de Barrios. Sí de Nico González. Y la aparición de Macalester. Tanto hablamos en el primer tiempo de ese volante que pisa el área. Poco lo hizo en este segundo tiempo. Por eso lo extrañaba Argentinos. Lo hizo en esta última. bien. Chau. Chau.